Amigos y amigas, la gracia y la bendición de Dios esté con todos ustedes. Yo soy José Osvaldo Franco y continuamos con las transmisiones de Baloncesto Juvenil La Basaca 2024. En esta ocasión, directamente desde el Club Marino Morelo Ochoa, la Bahía de Pueblo Nuevo, los conjuntos del Club VIDE, Club de la Villa, Club Villa Deportiva y el equipo de hermanos Alfredo Morales de Cienfuegos. Los dos con el uniforme azul, pero Club VIDE tiene listas rayas rojas y el equipo de Alfredo Morales las tiene amarillas. Así que al ataque, Club VIDE que está dominando el partido, estamos en el último cuarto. A nombre de Castro Sport, Centro Hierro Rafa, Víctor Smartphone y Sandy Modas. Ahí están los dos puntos para el número 11. Esta es la vieja greda para la nueva. El número 11 de Club VIDE. ¡Se va de tres! ¡Excelente el canasto! Para el número 5, Dioscar Gómez. El bombazo de tres. Ahora consigue dos puntos más. Y el número 11, Aquiles Peña. Cuando el feo Matos pide un tiempo. 44-24 dominando Club VIDE. El partido va a continuar. Alfredo Morales la perdió, la recuperó. Vuelven a perderla los muchachos de Club VIDE. Paseando la distancia. Dos puntos más para Aquiles Peña. Una presión que está ejerciendo a media cancha. Los muchachos de Club VIDE. Indescifrable hasta el momento. El rebote ofensivo de Alfredo Morales. Están batallando, pero no pueden conseguir la canasta. La pelota la vuelven a recuperar. Cerca del aro vuelven a fallar. Hasta que aparecieron los dos puntos por parte del número 8. Que ahora se las roba de Alfredo Morales y la pierde. El número 8. Justi Molina. La pelota sigue en poder de Alfredo Morales. Cuando hay una falta. Al saque los muchachos del feo. Están perdiendo. Al ataque el fuerte. Cerca del aro recibe falta. La falta lo llevará a la línea de lances libres. Saba saca. No se olviden, amigos y amigas, compartir esta transmisión. Suscribirse, comentarla. Y decir que le gusta la misma. Consigue. El primer lance libre. Orlin Polanco. Cuando aprovechamos y saludamos al doctor Rodolfo Sánchez. Estamos en la lista, doctor. Volvió a desruedo. Al ataque Alfredo Morales. Están batallando la pelota. Pase adelantado. Cerca del aro el palomeo de Tito Paloma. En los dos puntos. Para Randy Núñez. Se la robó Randy. La adelantó con Dioscar. Con el donqueo espectacular. De Dioscar Gómez. Los muchachos del feo pasando trabajo. El feo que viene de Cleveland. A dirigir a esos muchachos. Hay que resaltar el aporte que realiza Roberto Feo Matos a esta comunidad de Cienfuegos. Dándole el soporte desde los Estados Unidos. Y cuando está en el país. O él viene y se pone al frente de esos muchachos. Eso se llama amor por tu comunidad. Amor por el deporte. Amor por el baloncesto. Que Dios se los retribuya al feo Matos y a toda su familia. El partido bien abierto. Dominando cómodamente los muchachos del club Villa Deportiva. La Villa al ataque. Alfredo Morales, el número 14. Le dieron y no consejos. Roniel León. Irá a la línea de lances libres a Basaca. Falla el primero, León. Consiguió el segundo. Al partido le restan. Más o menos cuatro minutos de juego. Le queda en este último periodo. Cerca del aro. Es bloqueado el lance. El rebote ofensivo. Se salió la pelota. Nueva vez. Para los muchachos del club Villa que ahora la pierden. La lleva Alfredo Morales. Se la tocan. Sale por el lateral. Sigue en poder de los muchachos de Cienfuegos. Los hijos del feo. Por poco se las roba Dioscar. ¿Cuándo? Hay sustituciones. Restando más o menos tres minutos de juego. Una diferencia muy amplia a favor de la Villa. La penetración y la flotadora inversa. Para el número ocho. Justine Molina. Al ataque a la Villa. Excelente. La penetración en los dos puntos de Yonsi Pérez. La tiene Alfredo Morales por el centro. Dice que corrió con el balón. Caminando vertiginosamente. Vertiginosamente. Avanzando el reloj. Dionisio de la Cruz. Moviendo a sus muchachos. Dándole oportunidad a los que no han podido. Tener mayor participación. Se va de tres. Se quedó corto. En los rebotes de la Villa. Por ahí una falta. Falta pitada. Habrá un saque de fondo. Castro Sport. Centro Hierro Rafa. De Sandy Modas. Lo último en modas en los pepines. Y Víctor Smartphone. Los dos puntos. Para el número dos. El espigado. Derrick Tavares. Al ataque a Alfredo Morales. Hay una falta. Sobre. El número seis. Steven Aracena. Hay lances libres para Aracena. El partido concluyendo. Una victoria ya irreversible. Para el club. La Villa. Clubide. Ante el club hermanos. Alfredo Morales. Consiguió Aracena. Uno. De dos. Movimientos. El partido llegando. Al final. Ya estamos en el tiempo de la muñeca. Entró la rapidita. Quedan cuarenta segundos. Cuarenta de juego. La bola sale por el fondo. La tiene la Villa. La pierde. La bola es de Alfredo Morales. En estos últimos segundos de juego. Treinta. Le queda el partido. Alfredo Morales penetrando el club. Hay una falta. Y hay lances libres. La falta. Sobre el número doce. Darlene Díaz. Irá a cobrar lances libres. Abasaca. Convierte el primero. No olviden. Mañana domingo. La doble cartelera del baloncesto superior de Santiago. Desde las doce del mediodía. El choque esperado. Sameji Pueblo Nuevo. Usted no puede perderse esa doble cartelera. Se la robó Alfredo Morales. La pierde. Pertenece a la Villa. Cuando restan. Apenas dos segundos. Con el saque. Va a concluir el partido. Efectivamente. Final. Final. 54-32. La victoria. Para la Villa. Cuando ahora vamos al saludo deportivo. Ahí están los muchachos saludándose. Luego de este compromiso. A ustedes las gracias por la sintonía. Reiterar. La gracia y la bendición de Dios. Esté con todos ustedes. A compartir. A comentar. A decir que les gusta esta transmisión. Gracias. Gracias.